¿Cómo están mis amiguitos? ¡Bien! Muchas gracias Es que tengo la peluca un poco chueca Yo pensé que era su pelo, señor Yo pensé que era su pelo No, es peluca, es peluca Miren, traigo bien mi equipo ¿Y qué es lo que trae ahí, señor? Aquí traigo una bandaria que ya la conoces Tú, Navarrete, la conoces ya la bandaria Lando probando, lando probando ¿Y si está jalando ahorita esa bandaria o no jala? No sé, si trae pilas ¡Oh, señor! Si trae pilas, si mejor muévete, corazón Te va a tocar No, no es corazón, es jasia Corazón está de aquel lado ¡Vamos a jugar! Perdón, es que le iba a poner aquí Perdóname, no te vi, no te vi, no te vi Bueno, ¿y esa bola qué? Es que la pelota con la que hacía el concurso No, pues ese, la agarró una Y dice, hija, se me va a jugar ahí Con su, ya que tuvo el bebé Ah, ok Y ahorita trae eso Sí, estaba jugando ahí con el chiquito Y me poncharon la pelota Entonces tuve que hacer una de, pues de masking tape ¡Qué nombre! Pero está bien ¿Y qué hace con esa pelota, señor? Hago un concurso nuevo para las piñatas ¡Ah, qué padre! ¿Cuál es? Se llama la papa caliente ¡Oh, es nuevo! Pero eso no es nuevo, peli Por favor Ustedes lo juegan con la pelota y ese sí parece papa Bueno, pues eso sí Bueno, pues sí, parece papa ¿Y cuáles son las instrucciones de ese juego? Miren, van a ponerse aquí Y yo voy a poner una música que traigo preparada Con Claudia ¡Claudia! ¡Claudia! No estés oyendo tú ¡Ay, padre hombre! Estás trabajando ¡Sí! Vamos, la de la papa caliente ¡Ah! No, que mejor que los quemados Que no trae esa ahí ¡Ay! Pero nosotros queremos saber la dinámica de esa Queremos jugar a la papa caliente ¡Ah, esa la trae! ¡Otro juego nuevo, Claudia! ¡Nuevo! ¡Ándale! El de las sillas ¡Ay, que la silla no es nueva! ¿Ese lo tiene novedad usted en su show? Pongo, haz de cuenta Cinco sillas Y agarro seis niños Y uno se va a quedar sin sillas De bincotoro cuando se cae Y el otro se descalauró uno ¡Bincotoro! ¿Cómo va a ser él? Oiga, la Cruz Roja fue a dar el idiota Cayó de puro cinco Pero no reímos mucho Todo ese río Todo ese burlo Entonces ¡Claudia! Es la canción La que grabó este Este muchacho Juan Pestañas La que dice ¡Papa caliente! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bien! No me quiero lucir Enfrente de Caro Corazón Pero ¿qué es ese hambre? ¡De nuevo! ¡Claudia! 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 No se hizo No hicimos nada ¡No se hizo! No se hizo No se hizo No se armó nada Nada No se armó No se armó No te preocupes, Claudia No se levantó nada ¡Ay! ¡Pasen la relación! Respeta a Claudia Por favor, Caro Ah, he estudiado En medio No había visto ¡Qué idiota! Tarda tanto tiempo En organizar Un juego Vamos a suponer Que estamos en una piñata Sí Y yo llego ¿Cómo que yo llego? ¿Eh? Y yo llego Y yo llego Y yo llego Y yo llego Y me ¡Preséntame, Jerry! ¡Glaudia! ¡La música! Recibimos un espectáculo nuevo Con concursos nuevos ¡Aplaudiéndole! ¡Al payaso! ¡Felix! 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 ¿Cómo están, mis amiguitos? ¡Bien! Ya lo demás Ya me vale más ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corta la música! ¡Me está! ¡Estoy hablando con los muchachos, hombre! ¡Chihuahua, hombre! Gracias por estar en la piñata ¡Oh, juh, juh! ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Quién es el baboso Con cumpleaños? ¡No, yo no puedo! ¡Vamos a poner! ¡Oh, felicidades pa'l niño! ¡Felix! 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 ¿Cuántos años cumple, mi amiguito? Yo no quiero jugar, o sea, yo soy... Ah, sí, te chingió, te friegas ¿Esty? Ocho ¡Ocho años! ¡Qué lindo es el niño! ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Vue necesita! ¡Vue necesita! ¡Andale! Quiero que le debemos un aplauso a su mamá ¿Tienes papá o no? ¿Eh? Porque casi todas las piñatas donde voy son niños de madres solteras No, sí tengo papá y mamá ¿Tienes papá y mamá? Sí, los dos ¿Tienes madre tú? Sí, sí, a los ocho todavía sí Sí, hijo de la Cuenta bien, ni modo Este Un aplauso para su mamá y su papá ¡Bravo! ¡Que no querés irte papá! ¡Ay, qué bonito! Imagínate, la otra vez llegué a una piñata y pues el niño ya no tenía papá Le digo, ponla para que llore Porque a la gente le gusta sentir esas cosas emotivas ¡Qué bárbaro! Bueno, pues eso dos detalles para que la gente se concientice Señor ¿Qué pasó? Bueno, ¿vamos a concursar, sí o no? Yo no quiero jugar Yo que jueguen mis compañeritos Oye, la otra vez la otra vez llego y les digo a ver alza la mano el que tenga mamá alza la mano el que tenga papá le digo, bueno gracias por estar en este orfanatorio Nadie el solo mano Nadie el solo mano No, qué grosero Muy mal Mis amiguitos si quieren jugar Jamás le llevaré a una fiesta yo Jamás le llevaré a una fiesta Ni quiero ir baboso a tus fiestas de muertos de hambre yo fuera fiestas de ricos ¿Cómo va a ir a fiesta de ricos si cobras 750 pesos, señor? Ricos para tu colonia yo soy de en la Valle Verde tienes más dinero que la tuya, güey Eso sí Ahí está Ahí está aunque no tiene vidrios en tu secundaria Vente, niño vamos a concursar Vente Este niño Omarcito Omarcito con sus cachetotes bonitos Párate Tú vente Ándale, Jerry Vente Tú eres el niño que no se adaptaba Vente, Pato Vente Yo también Tú también Claro que sí Tú también, grandota bonita vengas Tú no porque te puede caer el chamaco aquí Sí, te caiga ¿Quieren jugar ustedes dos? Sí No, ya no caben ¡Sí! Bueno ¿Qué vamos a hacer? Fíjense este juego es muy difícil Ustedes van a agarrar esta que es una papa caliente Sí Se supone que es una papa caliente ¿Sí entienden? ¡Ay, qué mal! Estás payaso El payaso soy yo baboso Ok, ok ¿De qué te ríes? No De que se enoja usted por la nada ¿Y luego de qué te ríes? Aquí el payaso Pero uno de los pecados también puede bromear Idiota ¡Oh! ¡Qué humor! Bueno El que se quede con la papa le voy a pegar ¿Eh? ¡No te preocupes! Tú empieza, ándale Tú empieza A ver ¡Ya me mete! Vamos a jugarme Te vas a divertir Te vas a divertir ¿Listo? ¡Va! ¡Claudia! ¡Música! ¡Caliente! Te hace una vuelta y la entrega Una vuelta Ándale 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 qué padre te estás divirtiendo si te estás divirtiendo mijo es que ponte buzo mijo ponte buzo oye venga 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 claudia ese caseta todo aguado agarra una pluma vicky dale vuelta para que le apriete se oye no me miente la madre en frente de la gente ojo chihuahua contigo así lo llevamos el puede música inútil pues si no de así lo llevamos y lo que y a e en jajaja al jajaja no lo haces ahí hay broncas con Claudia te la voy a perdonar esta vez no anímate creíste que te la iba a perdonarme listo listo ah que wey suelta la baboso si no la suelta te voy a estar pegando sabalito no que sabalito que si es Claudia wey suelta la wey suelta la wey andale ya eso eso ahí Claudia no tampoco la suelta la babosa no no se esta haciendo trampa idiota cuando hacen trampa son dos si por tramposo penalizacion por tramposo espérame que lo recoja Betty jajaja por que yo apretame cerquita por favor mi amor ay que te cuesta jajaja andale corazón andale recogela de perfilazo beso jajaja 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 pues no entiendes el juego mijo sabes que te voy a hacer un favor ven Progress quitate de ahí ponte a la orilla es que estas en medio mijo estas en medio mijo por eso te toca cada rato mijo estas en medio ¿A qué hora se acaba el juego? Ya se va a acabar, ya dijo Romaro que faltan dos minutos ¡Ah! ¡Ah! ¡Aliente! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes mala suerte, mijo! ¡Qué mala suerte tienes, mijo! Te puse en la orilla y tú Vánalo a la otra orilla, a la otra orilla, a la otra orilla Ya, hombre ¡Ay, Claudia! Ya sé que te cae gordo, pero no abuses ¡La papa caliente! ¡Ah! ¡Mi hijo empezando! Sí, guau ¿Sabes quién perdió? Tú, güey El que pierde ¡Ah! Este viene el menos cinco Perdóname Oiga, Filín ¿Y de castigo qué es? El que perdió ¿De castigo? ¿De castigo? Mira, párate adelante Perdóname, te pegué en la cara, mijo ¿Mi hijo? ¿De castigo? De ese lado De ese lado Ya, no te voy a pegar en la espalda Ni en las pompis Porque puede dañarte ¡Aquí! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Así es como juega usted Son 500 pesos De la piñata ¡Eh! 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 ¡Es lo que cobra por una piñata, mujer! Pero nadie le dijo que hiciera juegos Ni que viniera aquí Pues porque no quiere Podemos hacer un jueguito La cosa caliente Estoy diciendo bien, señor No me falte el respeto Está bien, está bien Está bien No, no, nada Está bien, nada ¿No quieres jugar en la cosita caliente? No Y ahí capaz de que juegas Y ahí también pierdes, va a volver Ahí voy Entonces son los concursos Que hace usted en las piñatas, señor Y les pego a los niños, también ¿Y ni un premio le dan, ni nada? Hay uno muy padre Donde los quemo con un cigarro Pero de ese lado lo hacemos ¡No, hombre! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Todo es mi papá! Y su papá caliente ¡Será la arrugada!